Nosotros no nos oponemos a la tarea de la alfabetización, es más es un compromiso, el sistema educativo nacional debe ser un compromiso del país, de toda la población, de erradicar el analfabetismo. Después de hacer el censo o la Secretaría de Educación o el Instituto Nacional de Estadística, definir un centro de alfabetización, podría ser el técnico Honduras, el Mía Selva, la Escuela Normal Mixta. Y los sábados ahí deberán de llegar obligatoriamente por una ley del país que lo debería de asumir así, que el que no sabe lidiar y escribirse tiene que alfabetizar.